No, y además de decirles que Rodolfo estuvo aquí en la tarde, ya le dije, mira, lo voy a decir público, ya le dije que te invite a uno de sus programas, porque Rodolfo tiene un programa de deportes muy padre, muy bonito, muy interesante. Sí, sí está muy padre, y lo estaba siguiendo en las redes sociales también. Ah, y creo que ya habló contigo, ya platicó contigo. Sí, ya hemos platicado. Entonces, una felicitación a Rodolfo, que está en lo que tiene que estar, en lo que tiene que estar. Por cierto, también público, Rodolfo, la maestra Nadia Centeno, una maestra que se ha dedicado durante muchos años a la enseñanza del Taekwondo, que estuvo en la mañana aquí, cumplirá años el próximo martes, y va a ser un evento en el Campo Cardenales, el martes 28 a las 4 de la tarde. Ojalá la puedas invitar para tu programa de lunes, para que pueda platicar sobre esa larga historia del Taekwondo en Tepeca, en donde ella pues ha sido factor también, igual que muchos otros maestros que apreciamos y que queremos. Perdón. Bueno, y saluditos.